Yo fui muy fría y muy dura con ese caso desde el día uno. E incluso se lo dije a él. Le dije, mirá que si esto se comprueba, la primera que te va a colgar en la plaza pública soy yo. Y desde el primer momento dije, confío en la justicia. Tuvo sus costos, ser la primera en alejarme y decir que defina la justicia. Pero ¿sabes qué? Apoyo la cabeza tranquila en la almohada y siento que eso es lo que tenemos que hacer los dirigentes políticos cuando hay acusaciones tan graves. Gracias por ver el video.